Llegó la primavera. En punto de las 10.29 de la mañana, el equinoccio se hizo presente. Por ello, varias personas se dieron cita en el kiosco morisco de la colonia Santa María la Ribera para cargar nuevas vibras. Antonio Vázquez Salva, mejor conocido como el Brujo Mayor, encabezó la ceremonia. A nuestros dioses originales, les damos las gracias por habernos orientado en este ritual. Ataviados con ropa blanca, copal y algunos cuarzos, la ceremonia de la primavera atrajo a personas de todas las edades. México ahorita está en la mira de todo el mundo como un país que va a progresar. Vamos a trabajar para él, vamos a lograrlo. En contra de cualquier pato por ahí que salga, no hay ningún problema. Por supuesto que las tradicionales predicciones del Brujo Mayor no se hicieron esperar. Llama la atención que una de las predicciones del Brujo Mayor es que Donald Trump no va a concluir su mandato al frente de la presidencia de los Estados Unidos y que en el Estado de México, el candidato del PRI a la gubernatura, Alfredo del Mazo, será el nuevo gobernador. Afortunadamente es cierto, no pasa de este año. No hago todavía la predicción total, pero él termina este año y no creo que siga el año que viene. Sin duda, declaraciones muy fuertes que podrían definir el futuro de un país. Dijo que pese a Donald Trump, a México le va a ir muy bien en términos económicos. Para México, muy bien, económicamente bastante, aunque desde luego se manifiesta más en la macroeconomía, que a veces no llega al pueblo, pero vamos a tener. El Tratado de Libre Comercio beneficia a los dos pueblos, se va a atrancar el pato Donald, se va a relajar, va a estar más en paz, no nos va a presionar todo y creo que vamos a poder tener una relativa amistad. Si se puede tener amistad con él, porque no es posible, pero a México le va a ir muy bien económicamente. Mucha gente que se viene de allá para acá, que ya hizo su dinerito, va a venir a invertirlo aquí y va a haber más fuertes de trabajo también. En varios sitios que ya son tradicionales también recibieron la llegada de la primavera, como es el caso de Teotihuacán, que tuvo una gran afluencia de visitantes. Ricardo Contreras, SPR Noticias.